El primero le va pegando a los cubos conforme el ritmo de la música van saliendo y usted va a ir pegándoles. En el segundo, este ninja como el del celular va a tener las frutas, va a tener espadas en las manos y va a ir pegándoles conforme vayan saliendo también. El tercero es una montaña rusa en donde puede ir viendo diferentes escenarios como dinosaurios, el espacio, zombies, volcanes y pues va interactuando, también va a tener armas para ir apuntándole a dianas y hacer un poquito más entretenida la experiencia. Ándale, Diego, este es un realidad virtual, le dicen. Así es. Es para todas las edades. Sí, es para todas las edades, tanto niños como adultos, todos pueden jugar. Incluso hemos tenido ya adultos mayores, los cuales también se divierten mucho. Es ya dependiendo de cada quien, es una experiencia para todos y se disfruta mucho. El cliente, Diego, escoge qué es lo que quiere experimentar él en cuanto a los juegos que estás recomendando. Así es, el cliente escoge los juegos, nosotros le recomendamos también dependiendo de sus gustos. Si al cliente le gusta, no sé, el boxeo, tenemos un juego de boxeo que es especial para ellos, ellos pueden jugarlo, interactuar y pues vivir la experiencia. A una persona como a mí, bueno, como adulto, ¿cuál me recomiendas? Pues le recomiendo la montaña rusa, ya que es una experiencia pues nueva, que no muchos suelen disfrutar. Es una experiencia muy, muy padre, sientes que estás ahí y la adrenalina, más que nada. Este es el único set de realidad virtual en todo el estado de Coahuila. Así es, somos la única experiencia de realidad virtual en Coahuila y pues qué mejor que esté en Monclova, ¿verdad? ¿De qué días a qué días están abiertos? De lunes a domingo, todos los días de 10 y media de la mañana a 9.40 de la noche. Muy bueno, pues estamos aquí en Carpes, ¿cómo se pronuncia? Hypercase. Hypercase, sí, dentro del Mall Paseo Monclova. Hazle la invitación, Diego, por favor, para que se dejen venir. Ya hoy Coahuila vivió la experiencia y pues está muy padre esta realidad virtual. Sí, los invito a que vengan, prueben una nueva experiencia, una experiencia única en Coahuila. Está muy padre, no se van a arrepentir. Excelente, por último, era la invitación nuevamente en inglés. I'm inviting you to play here in Hypercase. It's an experience that is in another place from Coahuila and hope to join us. Ok, Diego, thank you very much. Thank you.